Hola a todos y todas aquí Juan de Vaitor, bienvenidos a mi canal y bienvenidos ya por fin a un último vídeo, un último vídeo enfrentamiento final con Karrul. Y bueno espero que os guste este vídeo final digamos, debe ser ya el vídeo final. Espero no ficiera demasiado con el duchoso Karrul. Porque es un trolleador, el cabrito, esto lo hace tres veces. Luego en la siguiente tanda nos va a lanzar sus grandes cañones. Me pregunto si de Degone nos dispara porque no veo ningún barco por ahí. Ahora nos va a lanzar la corona otra vez. Hay que hacer esto. Nos va a lanzar sus cañones tres veces. Y si lo hacemos bien no nos pueden dar ni una, amigos. Venga, lanza la corona guapú. Ahora nos lo va a hacer, nos lo va a hacer tres veces más. Otras veces. Un total de tres veces. No me has dado, eh. Perdona, pero no me has tocado. Eh, que no me has tocado. Que no me has tocado. No lo sé decir porque no me habéis dado. Es que no me has dado. Ahí, guapetón. Claro que sí. Venga. Enviste como Pringle. Venga, lanza tu caca. Luego también la cámara que no acompaña. Venga, salte para que aguapires. Venga, concentración. Aquí hay que concentrarse, my friends. Bien, casi me lo como. Pero el cabrito este lo hace dos veces más. Este y otro más, amigos. Concentración. Bien. Amo a be. Amo a be, amigos. No. Aquí el cabrito lo que va a pasar es que se va a hacer el muerto. Y lo que va a hacer es que se va a hacer el muerto. El muy listillo. Y tenemos que darle tres golpes más. Tres golpes más. Con lo cual. Con lo cual. Con lo cual. Nos va a trollear. Que seguramente me trollee. Es así de listo el carro. No. No, no es el final. Porque ahora se levanta el amigo. A ver. Ahí está. Ahora va a saltar. No, no. Lo va a hacer dos veces más. Simplemente que hacer eso. Es fácil...la hora. Si no. No pifo. Karul será derrotado. Y su vez pues va a derrotar. Por fin. Por fin, amigos, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, aquí Cranky nos felicita, diciendo que hemos conseguido los bananas, hemos derrotado a Karul, y por fin, serie acabada, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, la serie, por fin, me termina la serie, por fin, me termina la serie, por fin, acabado en King Kong, y esto no lo puedo quitar porque es así, créditos, por fin, los 51 vidas y un millón de muertes, y un millón de muertes, aquí nos presentan los créditos, los chicos malos, los gantis, los huevos, los nestys, los huevos, los army, los huevos, los cinders, los huevos, bueno, espero que hayáis disfrutado de la serie, espero que hayáis disfrutado de la serie, yo he sufrido mucho haciéndola, pero bueno, me comprometí a hacerla y la he hecho, así es, con el último episodio, ahí están los protopús, aquí los créditos, por fin, Chum Jr., Chum Grandi, las perlas, Squid Jet, malditos Squid Jet, troleadores, vos hicisteis troleadores, cuatro son multitud, y bueno, los créditos, amigos, ya, finalmente los créditos, y ya, acabaremos la serie, espero que no me salte copia de ninguno, aseguraré de ello, por supuesto, voy a asegurar de ello, Claptrap, efectivamente, no me había equivocado, se llamaba Claptrap, Rop, 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 Cruza, los Cruzas, los Jefis, este estaba tirado, el Nekki, también estaba tirado, el Finger, Twinbee, Realic One Team, el Doom Drum, este estaba también tirado, el bidón, troleador este también, y King K. Rool, ojalá vuelvas, por Dios, los chicos buenos, el señor Rambi Perro, el señor Espresso, no me acordaba del Espresso, que se llamaba la Vestruz, en guardia, ahí está, Winky, 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 los Quas, que son las hay de un nivel, nada más, podían haberlos aquí, nada más, los Simios, los Simios, ¿qué dice Cranky? Funky Kong, Candy Kong, le andamos a le Cranky, chifando cámara, diciendo sus cosas, Cranky Kong, el Didi, y el principal, el Simio, Donkey Kong, ahí me aplaude, diciendo, ole tú, por haber sufrido tanto, al caerme al vacío, matanza y todo, a ver qué dice Didi, mira arriba, y le pisa el pie al Didi, se ríe, hará la venganza de Donkey, jeje, ahora Donkey va a hacer lo mismo, mira arriba, hay un Omni, Didi se lo cree, y le da un patadón, así de, troleándose los monos, y le muerde, el dedo, al Didi, vallados, y le andaba Cranky, diciendo sus cosas, jeje, jeje, si, sí, para ti, y ya los créditos, finales, por fin, bueno, a ver, lo que tarda, amigos, a ver lo que tarda, para que luego, el Donkey Kong, no sé qué dificultad, tener al Donkey Kong, Tropical Freeze, pero como sea, igual de jodido que este, lo lleváis fino, porque es jodido, son muy jodidos, estos juegos, así que nada, a ver si los créditos, no son muy largos, y los quitamos, porque he sufrido, tila, y mi furia, mucha furia, jeje, mucha furia por dentro, y la que me he dejado, dentro mía, qué costo, espero que no me salte, el copio, a mí, por supuesto, especial gracias a Mr. Yamauchi, especial gracias a Mr. Yamauchi, que lo, software system, all power, all system, full power, creador original del simio, señor Miyamoto, no me digas, en serio, no lo sabíamos, producido por Rare, por supuesto, presentado por Nintendo, aún sé, aún, sí, y bueno, hasta el siguiente vídeo amigos, gracias por ver la serie, los que la hayan visto entera, chao, 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 ¡Let's go!